¿Qué es la Facultad de Ciencias Exactas? Tener la posibilidad de firmar un convenio con la facultad, posibilita también avizorar hacia adelante un trabajo en conjunto que tiene que ver con desarrollo sustentable, con una comunidad que entienda que cada vez más la cuestión ambiental es fundamental para el desarrollo de la calidad de vida de cada uno de nosotros, los vecinos. Entonces estas intervenciones, estas acciones que tienen un fuerte componente de lo educativo, porque lo educativo a partir de la comunidad educativa permitirá también el desarrollo y llegar a cada uno de los sectores de la ciudad. Bueno, este es un trabajo en conjunto que hoy tenemos esta posibilidad, el Consejo de Representantes aprobó este convenio y hoy lo estamos firmando y tenemos el honor de recibir al decano. Bueno, decano, ¿en qué consiste este convenio que acaba de firmar con la municipalidad? Bueno, en primer lugar lo que quiero decirle, señor Intendente, es que los honrados y agradecidos somos nosotros por este apoyo y por esta posibilidad de llegar a una comunidad tan importante como la de Carlos Paz. No solo para, digamos, para el Valle de Bonilla, sino también para la Ciudad de Córdoba. El rector Hugo Lluri impulsó un proyecto de compromiso social estudiantil a través del cual los estudiantes deben cumplir una cierta cantidad de horas en tareas cercanas a la comunidad, en tareas de aporte social. Nosotros como facultad, en donde los principales saberes son la ingeniería y las ciencias naturales, entendemos que lo importante no es una tarea tanto como asistencialista, sino llevar los saberes de la facultad transformados en soluciones o aportes de soluciones a la comunidad. Y por eso es que lo que nosotros tratamos de desplegar en estos productos son precisamente los conocimientos de nuestros laboratorios y de nuestros científicos que se conviertan en algún aporte positivo para la comunidad. Eso es lo que estamos haciendo y por eso es que para nosotros es tan importante la posibilidad de que las comunidades nos apoyen porque nos permiten multiplicar este trabajo que generalmente comienza como iniciativas más artesanales a pequeña escala, pero a través de un apoyo como este y se multiplica mucho. ¿Estos estudiantes trabajarían en conjunto con el plan de saneamiento del lago? Efectivamente, la facultad tiene una serie de proyectos y lo que buscamos en este proceso de colaboración es que los proyectos que ya tienen en marcha la facultad le sirvan a la municipalidad y viceversa. Y así nos vamos nutriendo. De todas formas, si surgiera una posibilidad de algún proyecto nuevo, de una problemática que en este momento no está siendo atendida, pero está siendo visualizada en la facultad, en el acto configuramos un grupo de docentes, de estudiantes para ponernos a trabajar en otro tema. Lo importante es que esta universidad pública, que existe gracias al aporte del público, del ciudadano, llegue de nuevo al ciudadano en este tipo de acciones positivas para la ciudad. ¡Gracias!